Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, un saludo. Intento de poder conversar con ustedes. Marco, se viene el último año de Jallo como jugador en Alianza. ¿Cuál es tu opinión sobre un gran jugador? Sí, bueno, jugador, todos conocen la trayectoria que tiene, todo lo que ha dado por la selección, por Alianza, los clubes que ha estado, y bueno, tiene la oportunidad de compartir muchos años Camarín con Juan. No solamente Camarín, sino reuniones de todo tipo, así que una persona, un ser humano a carta cabal, y muy contento de poder haber vivido muchos años junto con él, de haber logrado cosas, de haber pasado cosas también difíciles, pero bueno, siempre poniéndole el pecho, y bueno, Juan se merece todo, se merece todo. Ojalá que el día sábado o el día domingo, que sea ya su último partido acá en Matute, por lo que tengo entendido, el estadio pueda estar lleno, la gente pueda reconocer todo lo que ha hecho Juan por Alianza, por el fútbol peruano, y bueno, tengo una despedida que realmente se merece. ¿Cómo se sentía Marco Chuliza jugar al lado de un referente, un ídolo blanqueazul, que este año ya se despide de las canchas? No, un orgullo para mí, no haber compartido, como te digo, camarín con Juan, haber compartido muchos años en Alianza, muchos años en la selección también, así que he tenido la posibilidad de jugar al lado de él mucho tiempo, y eso es algo pues que cualquiera no ha podido tenerlo, así que por eso me siento orgulloso, contento, un honor haber estado al lado de Juan, y bueno, es una decisión difícil para todo jugador, ahora le toca a Juan, y decirle lo mejor en el después de él, ahora Juan verá qué es lo que va a seguir, de acá en adelante, pero seguramente el reconocimiento de toda la gente va a ser por siempre, por lo que le da Juan al fútbol. Para terminar, una anécdota que recuerdes, vivió a lo de Juan, o alguna, de repente alguna broma que te haya hecho? No, muchísimas, siempre con Juan hemos tenido mucha confianza, ahora pues este, bueno, yo estoy acá de invitado, pero acá un poco los chicos se sorprenden a veces como yo me juego con Juan, porque acá lo respetan mucho, bueno, por todos los años que tiene acá en Alianza, pero bueno, yo sí tengo la posibilidad de jugarme con él de diferente manera, y bueno, eso es lo que me ha brindado Juan, esa confianza, esa posibilidad de ser su amigo, y yo estoy muy orgulloso y muy feliz por ello. Para terminar, este domingo, como lo decías, se espera un estadio lleno de Alianza Juegante, y el futuro, digamos, el representante de Copa, ¿qué es lo que esperas de este Alianza ante el Real Garcela, es un equipo sorpresa? No, que más allá del, bueno, que aparentemente Alianza no está peleando nada, pero creo que a todos los muchachos ese día creo que van a salir a jugar un gran partido, porque, bueno, como te digo, es el último partido de Juan aquí en Matute, y creo que la mejor manera de que sucede esto es que Juan se despida ganando, y en este partido se sabe que es complicado el rival, pero yo creo que los muchachos van a dar todo para que Juan se despida como se merece. Gracias, Marcos, y esperemos verte de nuevo en las canchas en algún equipo como lo fue en Cobresol. Sí, vamos a ver, vamos a ver a fin de año qué sucede, uno se mantiene entrenando, ojalá que pueda, pues, haber una posibilidad de seguir jugando, ¿no?